¡De neta! Bueno, primero déjame decirte, espérate, aguanta las carnitas. Estamos en transmisión multilataforma, para que te metas a través de Facebook, porque ya viene ahora sí la noticia de neta del próximo palomazo de 107.1 La Z. Así merengueses, sí señoras y señores, son tres hermanos de Monterrey, Nuevo León. Que llegan, ¿cuándo? Viernes 28 de febrero a las 12 del mediodía. Y esta banda de norteño... Espérate, ¿te ha traído a ti por quién? Por Long Motors, y que por cierto fue una iniciativa de un compita que es pelirrojo, y que aparte el hermano mayor también han sido pelirrojos, fíjate. Bueno, no, es uno entre que pelirrojón y más o menos. ¡El canelo es cantante! ¡El canelo! Él dijo que se iba a presentar aquí, pero espérate. Muchas dicen que son sexys, otros dicen que son barbudos, otros dicen que son presumidos, y otros dicen que son alumnos. ¡Ah, canijo! Pero estos cochos vienen tocando desde la edad de ocho años. Tocaba el acordeón, otro estaba tocando la batería, y otro tocaba el bass, o sea... ¿El bajo? Exacto, el bajo, ¿no? Entonces, uno de ellos estaba... Incluso estuvieron tocando en la polca y el chotizo, ¡ye! Imagínate, ¿te acuerdas de la polca? Sí. Que son así como que de la pierna para arriba. La polca y la polca se van a casar. No, la polca. ¡Ah, ok! ¡Qué bruto! Póngale un cero, diría el chavo del ocho. ¿Qué es eso? Y, bueno, este... Tanto así han estado de tan... ¿Cómo se dice? Tan familiarizados con lo que es el mundo de la música. Que, por supuesto, tenemos el privilegio, el honor y la gran bendición de poder presentarte aquí, en la terraza de la Zeta, a las doce del mediodía, a nuestros compadres de... ¡Los Rojos! ¡Los Rojos! ¡Bien! Llega esta nueva agrupación de Los Rojos. Que, acuérdate, estuvieron tocando ustedes este trancazote de con el Liceo Robles Jr. Este, que se llama... Ella te engaña, ¿te acuerdas? Oye, ¿ella te engaña? Sí, oye. ¿Ya viste? Tal vez tú no me conozcas. Oye, mira. Sí, Los Rojos van a estar por acá con nosotros en este próximo palomazo. Así merengues. Viernes 28 a las doce del mediodía, ya este próximo viernes. Así es que si quieres ganar tu invitación VIP, VIP, very important, paisa. Así merengues. Oye, ¿no serán, no serán, este, familiares de Luis Ruiz o de Roberto Ruiz? ¿Por qué? Porque, mira, se llama Antonio Ruiz, que es la primera voz y el acordeón. Ángel Ruiz, que es la segunda voz y el bajo sexto. Y Alexis Ruiz, que es el baterista. ¡Qué obole, papá! Los Rojos van a estar con nosotros en este próximo palomazo. ¿Quieres tu invitación de un avestruz o qué?